Hola, bueno, les quiero mostrar, estamos aquí en Francia, les quiero mostrar un poco el lugar en el Hotel Campanile. Hotel Campanile, ese es el símbolo, el que está allá arriba, como una catedral. Este es el Hotel Campanile en Francia, en Bordeaux. Francia, hoy día llegamos, es bastante cómodo, muy económico, muy bonito, con internet gratis. Ahí está, Campanile Hotel-Restaurante. Allá se ve otro hotel. Bueno, eso sería. Bueno, desde aquí del Hotel Campanile. Para ustedes me despido, hasta el próximo video.